Hola, creo que es hora de que hablemos de mujer a mujer. Sí, pasa. ¿Un café? No, gracias. ¿Vasel de agua? No, tecito. No, no, no. ¿Sí? No, no. Nada, nada, nada. No, estoy un poquito nerviosa, así que prefiero ser breve. Ah, no, breve no tengo. No, bueno. Sí. ¿Qué? A mí no me gusta meterme en la vida de nadie, pero necesito blanquear esto con vos. No, no. No, no, no entiendo. Me están pasando cosas con Beto, Valdez. Cosas lindas. Más. Qué lindas, podrías decir. Qué bien. Bueno, sí. Te felicito. Será porque nunca había conocido un hombre como él. Sí. Beto, digamos, el gladiador es un lindo ser humano. Sí. Pero él me dijo que siente cosas por vos. ¿Dijo eso él? Claro. Bueno, lo que sea que él haya dicho, me parece que es un asunto de él. Yo estoy casada con el doctor Sazón y con las mamushkas. Es decir, o sea que no es un tema mío. Quiero decir, lo que sea que él haya dicho es problema de Beto Valdez. Ah, eso. Eso quiere decir entonces que estoy habilitada a seguir adelante. Pero, ¿quién soy yo para decirte qué tienes que hacer o habilitarte o no? No, 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 no. Si no te estoy pidiendo autorización, obviamente, no. Lo que pasa es que noto cierta... Incomodidad, resistencia de parte tuya. Mira, Flor Dalia, yo... No me resulta muy fácil todo lo que está pasando, ¿sabés? Tengo muchos, muchos problemas serios. De verdad. Sí, lo entiendo. Entonces... Entre esos problemas serios, ¿no existe un... Beto Valdez? Pero nada, Beto es un ex. Un compañero. Un compañero de trabajo. Porque compartíamos el oficio de encargado, o sea... Fuimos muy buenos compañeros de trabajo. Y nada más.